hola hola amigos que tal como están por ahí gusten saludarlos amigos servidor Nelson por acá saludándolos en esta oportunidad por acá quiero mostrarles un poco de lo que es nueva plantación que tengo en este costado creo que pues por ahí ya les medio había querido contar de que estoy plantando chayotes pero no quería hablarles de eso quería hablarles que hoy que venía a regar siempre tarde y mañana yo riego con el agua que hay en el viviente por medio de una manguera la traemos a gravedad en el costado y abajo aquí he sembrado unas espinaquitas he sembrado unos chayotes quisquiles como ustedes quieran llamar creo que ya por ahí habían visto un videito que mi papá estaba poniendo unos quisquiles pero me encontré una sorpresa el día de ahora y quería que ustedes por ahí pues observaran qué es la sorpresa que yo me encontré mientras yo todo el tiempo mantengo acá húmedo mantengo regando en este costado aquí así como costumbre siempre yo este dejo el agua puesta en lo que es la manguera pues como digo me la traigo a gravedad porque este pedacito de acá todavía está en el costado de abajo entonces yo acá hago mis plantines hago mis hortalizas especialmente espinacas entonces qué quiero decir con esto mientras yo estaba del sitio que no más observé me vine a a tirar un poquito de agua acá y este y no puedo no sé si me puedes tirar un poquito la cámara para este costado están de para acá y por ahí quédate por ahí quiero que ustedes observen la mascota que yo tengo a cada parte de mi gato de lo que es panchito déjenme contarle espere me dijo no le vamos a la cámara yo siempre riego esto aquí así pero en este costado de acá mientras estaba ahorita tirando un poquito de agua y por ahí acercada la toma dijo que es lo que encontramos despacio acercate un poquito más es de que amistades vamos a tirar un poquito de agua y miren lo que se está descubriendo ahí y no es sólo lo que tenemos de de mascotas de eso sino que hacer que la toma y miren una tortuguita hermosa amistades se están moviendo miren ahí ha hecho su casita en la guisquilera en la parte de esta de acá donde estamos plantando chayotes o huiles voy a ver si logro tapar la la manguera mijo no me fijó donde dejé la tapadera espérenme ahí está donde o aquí ya está además si aparte no le vayamos a la cámara luego sacó ahí la hacer que aléjese un tantito aléjese un tantito hay de que amistades vamos a tratar de ver si es posible tapar este poco de agua porque yo con esta mano no puedo hacer mucho y decirles de qué miren lo que estaba acá una torcida hermosa oye aléjese para que agarre la toma entonces que los zapatitas si por ahí se mira bien se mira todo el cuerpo entero más atrás que salga el cuerpo entero por ahí no muy bien conmigo por ahí se mira está tapando el teléfono por ahí ay perdonen amistades si me miran un poquito estricto ahí pero quiero que mi hijo aprenda a grabar porque él va a ser el camarógrafo de lo que es el salvador de expedición lo que es su servidor ya para camarógrafo no da mucho el ancho ¿por qué? porque ya no camino entonces mi niño se puede mover bien entonces en el futuro pues pueda de que él se le grave hace mal el sol se ve borroso no hay de que amistades acerque aquí enfrente a la cámara tira la cámara algo que así por acá por este costado pónganme para que las amistades observen que en este floral también tenemos esta belleza se ve bien si miren amistades aquí vive la tortuguita en este costado de aquí ve ahí tenía su casita miren está vivita si le echo el agua nada yo creo que cuando se le cae el agua ella sale a caminar y pues aquí está miren vamos a tratar de ver si es posible que al caerle agua espérame aleja un tantito la toma vamos a ver estamos echando agua para ver si yo creo que amistades la humedad es la que la ha traído a ella acá o no sé si de este corazón herido que le llaman a estas flores de eso es lo que come pero aquí ha hecho su nidito a ella miren aquí ve nosotros la medio estamos porque ella tiene basurita así ve ahí con basurita se queda pero aquí vive ella miren ahí ha hecho su nidito vamos a ver que saque las patitas miren miren quizás lo húmedo le gusta vamos a ver si quiere caminar hay de que amistades a ver si buscando los chayotes andaba a los musquiles hoy mostrarle acá como van los cultivos chayotes aquí vamos a poner la tortuguita para mientras que la vean las amistades para allá tengo espinacas en este costado amistades se vino el agua tengo espinacas se ven las espinacas si si aquí tengo ya los chayotes ya nacidos muéstrales este acércalos un poquito le tomen miren chayotes o whisquiles aquí están los otros todos están nacidos acércalos un poquito le toman se vino el agua si se vino el agua y este la tortuguita la tortuguita que encontramos allá miren que hermosa también le voy a echar una cubeta no la vamos a dejar ir porque o si ella haya querido vivir hay que vivir ella no creo que se coma las plantitas hay de que amistades espero que el contenido a ustedes les guste y sea de su agrado vamos a tener que dejar vamos a tener que dejar la tortuguita aquí aquí mismo porque aquí se encontró ella de la familia aquí también especialmente porque pues este vive acá y está en el terreno aquí que saque las patitas ah si uy me pegó una mordida si te pegó una mordida me tiró si mire vayase pues yo quiero ir vayase 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 que los muerda no camine vamos a ver tiene que caminar tiene que agarrar vamos a apoyar la colita para que camine ah si vamos a apoyar la colita amistades para que camine para que saque la cabecita ajá mire es que si la he hecho intenta caminar pero no quiere caminar ahí va mira es que yo le he hecho una colita y bien se puso a nadar este si si y este no pues la verdad de que de que si ahí está haceme una pausita una tortuga hay de que amistades hemos encontrado la tortuguita la vamos a dejar acá siempre porque ella aquí vive si ahí sea yo ahí es de acá y por acá ponerme la cámara acercate por aquí por este costado veníte por aquí por aquí por aquí pero mira como por aquí aquí quédate empezó a acercarle cómo van los chayotes a las amistades cómo están naciendo acercarles aquí este es el chayote ahí está el otro naciendo aquí está el otro chayote whisky las amistades miren estos son los que mandó mi mamita y unos que sembramos que ustedes vieron por ahí creo yo no sé si vieron el video pero mi hijo no agarro mucho el toma así acérquela yo al otro chayote a este cómo van naciendo este no sé si al revés lo pusieron pero no sé si la raíz la va a echar pero mi hijo bien están haciéndome pero lo que no sé si está al revés ahí lo vamos a dejar primeramente yo salga hay de que amistades eh volvete a pasar para este costado para que quede la toma aquí ya se pasó el tiempo despacio despacio hay de que amistades y ahí perdonen de que si salen errores allí nos disculpamos ponerles la toma aquí miren cercales qué hermosas están poniendo las flores de corazón anda a grabarle aquella día también vea hasta la otra flor de esa pero solo para acá tira la cámara solo para ahí que ahorita les vamos a tirar agua acércate más miren que amistades ahí están las flores de corazón sagrado no sé cómo se le llaman o para acá tira la taza hay de que amistades desde acá de lo que es el salvador xd por aquí déjame la toma hijo no aléjese tantito para que quede la portada se ve bien todo el cuerpo tiene que salir por ahí allá tiene que ponerse para salir así hay de que por ahí amistades aquí que salgan las rosas y la tortuga no se sale bien está cruzado el teléfono saludos y bendiciones gracias ahí por el tiempo prestado saludos y bendiciones saludos y bendiciones